Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Somos Sala de Prensa. Gracias por acompañarnos en este nuevo despacho. Tenemos una interesante entrevista. Vamos a hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial se presenta como un instrumento muy útil, del cual creo yo y a estas alturas no podemos escapar, pese a que hemos leído, hemos visto algunas cartas de connotados personajes a nivel mundial que piden que pare la inteligencia artificial, que pare la inteligencia artificial. Yo veo difícil que eso finalmente vaya a ocurrir. Pero queremos tocar un punto de vista distinto. Fíjense que hace poquito leí una editorial en Diario Concepción de un profesor, ya lo voy a presentar, un profesor que da cuenta de el gasto en agua que se requiere para la inteligencia artificial. ¿Pero cómo? Gasto en agua, claro. Porque están en fondo son máquinas que requieren, por ejemplo, sistema de refrigeración. Entonces, a mí me parece muy interesante que vayamos sobre el tema de la inteligencia artificial arrojando datos que nos permitan entender un poquito de qué estábamos hablando. Esto no está ahí, no es etéreo. Alguien lo está planificando y alguien está gastando mucha energía para avanzar con el desarrollo de esta nueva tecnología, la inteligencia artificial. Ya, vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el profesor Ricardo Salazar González, profesor asociado de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está, profesor? Gusto, saludarle. Hola, Hugo. Muchas gracias por la invitación. El profesor González es profesor, insisto, asociado a la Universidad Católica, pero es químico analítico de la Chile, de la Universidad de Chile. Ahí hizo el pregrado y está trabajando en la Pontificia de la Universidad Católica. Quiero, profesor, partir con su editorial, a ver si la puedo pinchar aquí. Dime un segundito. Aquí la tengo. Ahí está su fotografía. Es quien nos acompaña. Y dice, inteligencia artificial sedienta. ¿Ve, profesor? ¿Alcanza a ver ahí? Sí, lo ve. Perfecto. Inteligencia artificial sedienta. Dice, quiero leer un párrafo, si me lo permite. En lo que va este 2024, ¿has hecho alguna pregunta o pedido de información al chat GPT, BART o GEMINI, que son los chats que conocemos, no es cierto? La inteligencia artificial está transformando numerosos campos de manera significativa, convirtiéndose en una aliada indispensable para las personas. Entre sus cualidades podemos mencionar que optimiza procesos, impulsa la creatividad y facilita la toma de decisiones. Pero ojo, hay que tener cuidado porque cada vez que hace cinco o más preguntas al chat GPT, se consume al menos medio litro de agua. Entonces, ahí, yo cuando vi esta editorial dije, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La verdad es que la editorial lo explica bien y al final uno queda con la idea clarita, digamos. Pero para mí es bastante novedoso esto de que la inteligencia artificial requiere agua. Y seguramente no requiere agua, requiere muchas más cosas. Y voy a ir más allá. Seguramente genera mucho desperdicio, eventualmente, o basura, no sé. Ricardo Salazar, desarrolla un poquito la idea, a ver si podemos comprender lo que quisiste decir ahí en la editorial. Sí, claro. Poniéndolo desde una perspectiva simple, nosotros ahora con nuestro notebook, con nuestros computadores, tenemos un ordenador, un computador, ¿cierto?, que tiene un ventilador. Porque la cantidad de calor que tienen estos aparatos puede ser disminuida, porque esto se calienta, pues son máquinas, ¿cierto?, se calientan, y con un ventilador pequeño y bien incorporado se logra la refrigeración. Cuando hablamos de una pregunta al chat GPT o incluso al Google Map o cualquier tipo de aplicativo, todo esto se concentra en una parte, en un lugar, donde hay supercomputadores, que se calientan muy por sobre el promedio de lo que hace nuestro computador de la casa. Y para poder bajar esas temperaturas se requieren muchas cantidades de agua para que puedan tamponar, por decirlo de alguna forma, o controlar las alzas de temperatura dentro de una cantidad que está llena de miles de supercomputadores. Y es ahí donde se genera ese problema. Yo lo cuantificaba en promedio por los cálculos que hice en función de los estudios que se han realizado. Y claro, ya después de cinco preguntas, son más o menos medio litro lo que se utiliza. Imagínate la cantidad de personas que hacemos preguntas de repente a cualquier tipo de aplicativo con inteligencia artificial. Multiplícalo por la población mundial. Sí, claro, ¿no? Y el tema es que esto es creciente. O sea... Totalmente. Y no sé cómo se multiplica esto por dos, por tres en un año, no tengo idea, pero debe ser, crece de una manera impresionante. Sí, de hecho, Google y Microsoft tienen expuestos sus informes de sostenibilidad. Y ahí ellos presentan cuánta es la cantidad de litros de agua, de energía que utilizan, de personas que trabajan todo, todo debería, todo está informado en esos documentos que ellos nos presentan. Y desde el 2020 hasta ahora son miles de litros, miles de metros cúbicos, millones de litros de agua los que han incrementado. Y eso se ve con una exponencial mucho más grande en el tiempo porque ya sabemos que esto llegó para quedarse. Y así como fue en su momento el internet o las computación, esto va encrechendo con los años. Hay un dato que me llama la atención en tu editorial, no sé si lo encuentro aquí, va a ser difícil porque... Y es que muchos, aquí está, muchos de estos centros de datos están ubicados en regiones con escasez hídrica, pero el consumo de agua no se limita solo a la refrigeración, la inteligencia artificial también tiene una enorme huella hídrica, ya que durante su fabricación e implementación se requieren miles de litros de agua. Lo otro es que es agua dulce, no es agua salada. ¿Es cierto eso? Sí, totalmente. O sea, generalmente para poder utilizar el agua como refrigerante se tiene que utilizar agua blanda. Me refiero a un agua que contenga una baja cantidad de sales minerales. Y en el caso del agua de mar, sabemos que tiene una alta cantidad de sales, por lo tanto, si quiero utilizarla como refrigerante, debo procesarla primero, claro, o lo que se dice, ablandarla o potabilizarla, dependiendo del uso, para poder utilizarla sin problemas. Porque, claro, cuando el agua se utiliza para enfriamiento, el agua, por supuesto, recibe calor de lo que estaba calentándose. Por algo, la estoy utilizando para refrigerar. O sea, el agua eleva su temperatura y lo que hace es evaporarse. Si se evapora, si tengo un agua con mucha cantidad de sal, el agua se va a evaporar y las sales van a quedar. Entonces, eso podría generar un problema mayor o diferente con respecto a el agua que no tiene esas sales. No sé si me explico. Sí, claro. O sea, el agua ni siquiera se puede reutilizar, digamos. Claro, se pierde. O sea, habría que implementar otro proceso de recuperación de ese vapor de agua y condensarlo. Ya, pero eso ya implica, justamente, dentro de las propuestas que yo hacía, era reutilizar aguas tratadas, por ejemplo, las aguas de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que ya están descontaminadas, quizás podrían ser un buen insumo para refrigerar, por ejemplo. O la desalación de agua de mar también podría ser una opción. O también, quizás, dentro de la infraestructura, generar procesos que permitan captar el vapor de agua y condensarlo para volver a reutilizarlo. Sí, lo que pasa es que en un escenario de cambio climático, si le metemos el factor de cambio climático y escasez hídrica, en Chile, bueno, en Chile, o en otros países, no sé, y ocupando de manera creciente agua potable, no sé a dónde podríamos llegar eventualmente. Si no se hace, lo que tú estás diciendo, digamos. Llegaremos a lo que se conoce como el día cero, que es cuando se acaba el agua. Seguramente. Es que no se hace nada, por supuesto. Exacto, si es que no se hace nada, claro. Entonces, en ese sentido, justamente, voy a volver un poco a tu pregunta. La idea es buscar alternativas para tener agua que me permita no usar el agua dulce de consumo, sino que otras fuentes de agua para la refrigeración. Y lo mismo sucede que nosotros solamente hemos hablado del proceso de enfriamiento de los computadores o supercomputadores, pero también tú hablabas de que si yo quiero construir un computador o el cablecito o el chip de no sé qué, requiere de minería, y la minería sabemos que ocupa además grandes cantidades de agua dentro de sus procesos. Entonces, estamos sumando lo que se conoce como la huella hídrica o la huella de agua de la producción de algo, que se utilizan litros de agua para producir un chip pequeñito, y a eso además sumamos la cantidad de agua que se utiliza para el proceso de enfriamiento. Entonces, finalmente, una cuestión tan sencilla como hacer cinco preguntas de algo en particular en mi computador puede generar una huella hídrica súper grande. Por eso mismo me pareció tan interesante el tema. Tengo un par de artículos más aquí compartir contigo, a ver si los puedo compartir un segundito. Aquí los tengo. Ahí estoy, agregando al escenario. Esta es una información de 20 minutos. 20 minutos es un diario español de circulación gratuita, pero que funciona bastante bien. Dice, el coste de la inteligencia artificial, energía, capital humano e infraestructura. El desarrollo y uso de la inteligencia artificial supone tener que hacer grandes inversiones económicas tanto por su entrenamiento como por su alta demanda de energía. Fíjate que ya hace referencia al tema energético. Y a propósito del tema energético, tú hablas del enfriamiento. Tu editorial era eso, lo que ocupaba en agua para enfriar. Pero aquí tengo otra nota que da cuenta de esta nota del diario El País, un diario evidentemente de los más importantes en el mundo. Dice, los centros de datos requieren tener sus propios reactores nucleares. Las grandes tecnológicas, se refiere a las empresas, ven en esa fuente de energía una vía para satisfacer su altísima demanda energética disparada desde que irrumpió la inteligencia artificial. Nota de Manuel Pascual, adjudicamos el crédito. Entonces, ya aquí, con este factor, ¿de qué estamos hablando, Ricardo? Sí, bueno, como tú mencionabas anteriormente, yo enfoqué la columna de opinión principalmente en el gasto excesivo de agua. Pero justamente estas centrales de computación que requieren aunar todos los datos de donde ChatGPT nos da una respuesta o de donde nos llega finalmente la ubicación del Google Map o del Waze, requiere de una gran cantidad de energía, principalmente energía eléctrica, porque estamos hablando de redes computacionales. Y, por supuesto, requiere, se habla de ya casi un 5 o 6% de la energía total del consumo de un país en solo un punto en particular de supercomputadores. Entonces, si lo lleváis a un porcentaje, es una alta cantidad de energía solo en eso, en estos computadores. Entonces, se habla justamente ahora de construir centrales nucleares para un poco evitar que se consuma la energía eléctrica, que es indispensable para otras actividades solo en el uso de inteligencia artificial. Por eso va un poco hacia allá de requerir algo que nos provea de una alta cantidad de energía y rápida, como lo es la energía nuclear. Sí, lo que pasa es que, yo no sé, pero... No, no es terrible. Lo que pasa es que estamos como dando vuelta en círculos. Exacto. Porque estamos volviendo a una cuestión que desechamos por lo riesgoso y lo contaminante que era, y estamos volviendo a eso de nuevo. Entonces, yo no soy experto en energía nuclear, ni mucho menos, pero tengo entendido que estamos migrando hacia energías renovables no convencionales, y no sé si la energía nuclear... Aunque yo entiendo que, por favor, yo entiendo que económicamente puede ser muy funcional para las empresas tecnológicas este asunto. La gran inversión inicial, después de energía, quizá por ciento años, pero los riesgos asociados al tema... Es una solución rápida, impensada, creo yo, que generaría más complicación que solución en el largo plazo. Quizás en el corto plazo solucione para todo el boom o el estallido que viene en relación a más inteligencia artificial y a que la gente cada vez la está utilizando más. Pero, por supuesto, que esto debería llegar a un fin, o en lo que tú mencionabas, en la reutilización, en la utilización de energías renovables, o que la inteligencia artificial venga con un sello verde directamente, de que el recurso energético sea a partir, no sé, o en Chile nosotros tenemos un desarrollo importante en energía solar, también un desarrollo importante en energía eólica, por supuesto que esas deberían ser las fuentes de energía para este tipo de procesos. ¿Se puede dar la circunstancia? Mira lo que voy a decir, Ricardo. ¿Se puede dar la circunstancia que le preguntemos al chat GPT cómo hacerlo más verde? ¿Cómo evitar que los grandes consumos de energía del chat GPT tengan un costo para la humanidad? Y el chat te podrá responder, pues bueno, hay que construir, no sé, qué cosas, centrales nucleares te dicen, no tengo idea, esas respuestas pueden estar súper preprogramadas. Sí. Para crear una verdad alternativa. O te dará una respuesta de repente, si tú te pones a analizar bien chat GPT, quienes lo usan podrán ver de que muchas veces la respuesta es genérica, un poco general, con unos verbos que son ya repetitivos, tienen unos patrones que la gente ya los está identificando. Entonces, claro, seguro te va a decir que hay que usar energías limpias, renovables, que hay que proteger el cambio climático, porque, como tú dices, ya tienen algunas respuestas que vienen preestablecidas. Ricardo Salazar González, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sala de Prensa y arrojar luz sobre este tema, del cual creo yo poquitos están hablando, así que te agradezco esta posibilidad de conversar contigo. Muchas gracias a ti por la invitación, mucho éxito con el programa y espero vernos pronto. Que esté muy bien, muchas gracias, chao. Un gran adiós. Ahí está, pues ve, ya lo sabe. Esto de la inteligencia artificial no es un asunto gratuito, baladí. Ocupa altísimas cantidades de energía y esa energía sale de alguna parte. Hoy día está ocupando la energía convencional y ocupa grandes cantidades de agua también, que me parece un tema muy, muy complejo, porque estamos en escenario de cambio climático en muchos lugares del mundo y en Chile en particular, con escasez hídrica, entonces, que estén ocupando agua potable a ese nivel y con ese nivel creciente de ocupación de agua potable, me parece una cuestión que por lo menos hay que clarificar y así lo hacemos aquí en este medio Sala de Prensa. Muchas gracias, no olviden suscribirse y hacerse miembro de nuestro canal de YouTube. Puede también colaborar con nosotros en saladeprensa.cl slash colabora. Que estén muy bien. Chao, nos vemos.